Max Pisolante, Piso Music, Elegante Beto, from the ghetto, Aisha Oh yeah, I'm feeling sexy right now I wanna lose control, just take me to the dance floor I wanna dance with you, with you, with you, with you tonight I wanna lose control, just take me to the dance floor Si tu sabes que yo, también me muero por bailar contigo Otra noche tu y yo, agarribámonos, vamos a bailar otra vez We gonna dance La 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 la, we gonna dance forever La 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 la, forever together La 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 la, we gonna dance forever La 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 la, forever together Zumba, Max, Aisha, together ¡Aquí entro yo! Zumba, no te mueves, como tú te mueves Vetele hasta abajo, baby, muestra lo que tienes Aume el flow, dale con todo Lo tuyo es bien fast, nunca baila tu slow Tu sabes como me gusta la cosa Suena mi música y te pone más sabrosa Veneándote, mami, eres la más poderosa Ra, pa, pa, ra, pa, pa Tu sabes como me gusta la cosa Suena mi música y te pone más sabrosa Veneándote, mami, eres la más poderosa Ra, pa, pa, ra, pa, pa I'm feeling sexy right now I wanna lose control Just take me to the dance floor I wanna dance with you, with you, with you, with you tonight I wanna lose control Just take me to the dance floor Si tú sabes que yo También me muero por bailar contigo Otra noche tú y yo Agarrí, vámonos Vamos a bailar otra vez We gonna dance La, 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 la We gonna dance forever La, 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 la Forever together La, 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 la We gonna dance forever La, 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 la Forever together ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!